La presencia de polvo en suspensión en la atmósfera puede impactar de forma significativa en la calidad del aire. Esto repercute en la salud humana, en el transporte aéreo, en los ecosistemas terrestres y marinos y en la meteorología y el clima. Además, puede limitar la producción de energía solar. Algunos de estos efectos se han analizado en la jornada sobre el polvo atmosférico y sus impactos en diferentes sectores. Contamos el estado del arte sobre el polvo en la atmósfera desde todos los puntos de vista y sobre todo el impacto que tiene el polvo atmosférico en diferentes sectores socioeconómicos, desde el impacto en la salud, impacto en el medio ambiente, en los océanos, en la agricultura, también en sectores industriales como es la captación de energía solar, en la aeronáutica. En España, la llegada de polvo procedente del Sáhara provoca que a menudo se superen los límites máximos de concentración de partículas en el aire establecidos por la Unión Europea. En algunas zonas del sur y Levante, esto sucede más de 20 veces al año, especialmente entre mayo y septiembre. El problema es aún más grave en Canarias, donde la cercanía del desierto provoca episodios mucho más severos. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que las partículas que se encuentran en suspensión en el aire constituyen un problema sanitario de primera magnitud. Lo que se está viendo es que cuando hay adhesión de polvo del Sáhara, se produce un efecto importante en los niveles de inmisión, es decir, en los que respiramos, sobre todo de PM10. Entonces, estas partículas, lo que nosotros estamos viendo en un estudio que hemos realizado a nivel de toda España, es que tienen una incidencia sobre la mortalidad. Como la relación que hay entre las PM10 y la mortalidad es lineal y sin umbral, cualquier incremento en la concentración de partículas lleva asociado un incremento en la mortalidad. Bueno, esto es un gráfico que me gusta poner porque es que al final dices, bueno, para los madrileños les importa la calidad del aire y la contaminación no es cosa nuestra. Bueno, quiero decir que es una encuesta que hace el Observatorio de la Ciudad con una muestra muy amplia y cada dos años se actualiza y la calidad del aire y la contaminación del aire está siempre entre los cuatro primeros problemas que los madrileños detentan como tal. El polvo transporta contaminantes y miles de microorganismos diferentes a grandes distancias y puede hasta cruzar los océanos. El polvo atmosférico aporta nutrientes como hierro y fósforo a la columna de agua, de esta forma aumenta la productividad de los océanos y su capacidad para secuestrar CO2. De esta forma también, al aumentar la capacidad de algunos organismos para crecer, se pueden producir proliferaciones masivas de organismos como tricodesmium, que han dado mucho que hablar en Canarias este verano. La radiación solar que llega a la Tierra es dispersada por los aerosoles, disminuyendo la radiación directa y aumentando la radiación difusa. Esto tiene influencia sobre la eficiencia de las centrales termosolares. Quería remarcar la importancia del conocimiento del polvo atmosférico en particular y los aerosoles en general en cada una de las tres fases de una central solar. En la jornada se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la comprensión del papel que el polvo atmosférico desempeña en el balance radiativo y como consecuencia en el sistema climático. Actualmente se estima que el efecto de los aerosoles atmosféricos en el balance radiativo del sistema Tierra-Atmosfera es comparable al que producen los gases de efecto invernadero. Sin embargo, mientras que el análisis de la influencia de los gases de efecto invernadero ha centrado el estudio del cambio climático en las últimas décadas, el análisis de la influencia de los aerosoles atmosféricos y en especial del polvo mineral presenta aún grandes incertidumbres. Y es necesario, por tanto, profundizar en su influencia y en su análisis para poder parametrizar de forma adecuada el efecto de estos agentes en el cambio climático. El polvo atmosférico juega un papel importante en los procesos que influyen en el clima mediante varios mecanismos y además influye también en la calidad del aire. De hecho, ahí se han desarrollado numerosos estudios sobre impacto en la salud durante la última década y así demuestran que tiene un impacto perjudicial en la salud de las personas. Además, es importante destacar que es probable que este papel del polvo como agente que perjudica la calidad del aire vaya en aumento en las próximas décadas debido a tres factores principalmente. Primero, el desplazamiento hacia latitudes más altas de los desiertos subtropicales como consecuencia del calentamiento global y los cambios en la circulación atmosférica. En segundo lugar, porque ya se está produciendo y hay que esperar que se siga produciendo una disminución en las emisiones de contaminantes asociados a la combustión. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de polvo que hay proporcionada en el agresor atmosférico. Y en tercer lugar, porque se está produciendo un cambio importante en el uso del suelo como consecuencia de la agricultura debido al aumento de la demanda de alimentos. Y este cambio en el uso del suelo también favorece las emisiones de polvo. Estos factores hacen que en las próximas décadas el polvo desértico juegue un papel importante en la calidad del aire y en los efectos de la salud. Observar y medir el polvo atmosférico resulta imprescindible para determinar el alcance del fenómeno y su impacto en diferentes sectores. Para predecir el polvo mineral, para modelizar el polvo mineral, necesitamos tener en cuenta los procesos de emisión que vienen de las diferentes fuentes. Por ejemplo, a nivel regional, el norte de África, a nivel global, de los diferentes desiertos del planeta. Es un momento ideal para que la Agencia Estatal de Meteorología asuma este compromiso de empezar a dar información de predicción en materia de polvo atmosférico. Y esto es lo que hemos hecho prácticamente hace unas semanas, poniendo a disposición en nuestra página web información de modelos de predicción, modelos de transporte, modelos de evolución de la contaminación atmosférica particulada. Y aquí, desde luego, no puedo dejar de mencionar la enorme capacidad que nos ha dado la alianza estratégica hecha con el BSC, el Centro de Supercomputación de Barcelona. La Organización Meteorológica Mundial encargó al consorcio de AEMET y del Barcelona Supercomputing Center la creación de un centro operativo para distribuir predicciones para el norte de África, Oriente Medio y Europa con el nombre de Barcelona Dust Forecast Center. Podemos concluir esta jornada con el convencimiento de que el estudio del impacto del polvo atmosférico nos ayudará a comprender mejor los cambios en el clima, de que somos capaces de proporcionar productos a los sectores afectados para que puedan adaptarse a esos cambios. Asimismo, se han presentado nuevas líneas de investigación que pueden desarrollar nuestros científicos trabajando conjuntamente con los sectores implicados en aras de mejorar el servicio a los ciudadanos que, a fin de cuentas, es nuestro último y más importante objetivo.